Hola, saludos cordiales. Les saluda el profesor José Carrero, facilitador de la unidad curricular Eje de Formación Ciudadana 4, que va dirigido a los participantes de la Escuela de Derecho. Con esta unidad curricular se pretende que el participante fortalezca la formación ciudadana desde el reconocimiento de la Carta Magna, como lo es la Constitución de la República Bolivariana de 1999, y de esta manera la reconozca la pirámide de Kelsen, donde se establecen todas las leyes, ordenanzas, decretos en su jerarquía. De igual manera que construyan sus propias estrategias para fomentar el sentido de pertenencia y pertenencia por la identidad, por lo nuestro, por lo que nos pertenece como venezolanos y habitantes de un país. Finalmente, también se requiere que los participantes distingan y diferencien las diferentes dimensiones de la formación ciudadana, y todo esto que lo planteen en un plan de formación ciudadana con metas a largo, mediano y largo plazo. ¿Para qué? Para el reconocimiento de lo que expresan las leyes. Recordando aún que las leyes no se memorizan, sino se interpretan, dependiendo del momento y de los casos. Buenas tardes. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!